Ahora quiero que se me pegue esta A esta siempre le tuve ganas de... Le tuve ganas también Lo chistoso es que solo fue una frase que dijo Labtuber y los fans lo volvieron canción Ah, fueron los fans Tengo que ir a la mano Algún día cuando haga covers Voy a sacar, así sean pedacitos cortitos Voy a sacar, así sean fragmentos de un minuto Como en todo holo Ni siquiera sé qué es lo que significa Porque saco un cover, sí quiero